El clavadista de la Liga de Natación de Antioquia, Kevin García Álvarez, se prepara para representar a Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014, que se realizarán en Nanjing, en China. Entrenando trampolín de tres metros y plataforma. Mis expectativas es poder alcanzar una medalla de hoy. El saltador antioqueño del Club Alcatraz viaja el 11 de agosto hacia Bogotá, para recibir, junto con otros 33 deportistas, el acto de entrega de la bandera que hará el Comité Olímpico Colombiano en la segunda versión de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Giovanni es un chico muy serio, muy comprometido con sus entrenamientos, tiene la posibilidad de disciplina, que lo puede llegar muy lejos, en proyección es uno de los mejores saltadores que tenemos en Antioquia y en el país, y en su categoría, el mejor de su categoría, en la categoría juvenil. Kevin es uno de los deportistas de alto rendimiento, pertenece a las elecciones Colombia y Antioquia, y representa al país en eventos nacionales e internacionales. La preparación para los deportistas de alto rendimiento siempre ha sido muy fuerte, llevamos todo el año entrenando desde que clasificaron en el mes de marzo. Han tenido un entrenamiento de doble jornada, de aproximadamente 7 a 8 horas por día. Ha tenido unas competencias que lo han ido preparando para esta cita, y pues yo creo que él va con muy buena perspectiva. Esta competencia se llevará a cabo del 16 al 28 de agosto del presente año.